La Secretaría de Educación de Veracruz y el organismo público local electoral mediante convenio vigente para que durante la próxima jornada del 2 de junio se utilicen las instalaciones de inmuebles en donde se habilitarán las casillas. En este convenio pues se estipula que las escuelas quedan al servicio del Ople para garantizar un proceso limpio, democrático y acorde a como lo necesita la sociedad. Y en ello la Secretaría de Educación de Veracruz estará participando con la prestación de las escuelas. Víctor Vargas Barriento, Secretario de Educación de Veracruz, informó que serán más de 20.000 las escuelas que servirán para instalar las diversas casillas que se requieran este 2 de junio en la entidad. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.